Bienvenidos a 360 grados, una visión global de la noticia, un espacio para debatir sobre todo lo que sucede en Colombia y en el mundo. Y hoy empezaremos hablando en 360 nuevamente de Egipto, donde el llamado a un viernes de furia por parte de los hermanos musulmanes provocó la muerte de más de 80 manifestantes en choques con la policía y el ejército. El Cairo sigue siendo el escenario de cruentas batallas entre seguidores del depuesto presidente Mohamed Mursi junto a partidarios de la hermandad musulmana, frente a tropas de la policía y militares que insisten en que abandonen las principales plazas o los desalojarán a sangre y fuego. La gran pregunta es si empezó una guerra civil en Egipto. Vamos a debatirlo esta noche en 360 y también hablaremos de lo que serían esas filtraciones que se vienen presentando al interior de la Cancillería Colombiana luego de una reunión de la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores para definir qué estrategia se usaría ante Nicaragua. La canciller María Ángela Urguín habla de traición a la patria. El noticiero CMI reveló que el gobierno colombiano respondería que el fallo de la Haya es inaplicable y la conclusión de la reunión es que Colombia no desconocerá el fallo de la Haya ni planteará conflicto con ese alto tribunal, pero mantendrá una férrea defensa de los derechos de nuestro país en el Caribe. El gobierno por su parte ha rechazado las filtraciones a la vez que sustenta que no hay nada definido. Y al final de la noche, en nuestro tercer bloque, hablaremos de lo que será la decisión del presidente de Ecuador, Rafael Correa, de dar luz verde para explorar y explotar petróleo en la Amazonía ecuatoriana a no conseguir apoyo internacional. La iniciativa Yasuní comprendía un proyecto para frenar la exploración y explotación petrolera de una zona de la Amazonía ecuatoriana, específicamente en un sector del Parque Nacional Yasuní. Pero al no recibir fondos, el presidente Correa anunció que necesitamos los recursos naturales para superar la pobreza. Debemos buscar petróleo, su pena de destruir el llamado pulmón del mundo. Debate hoy en 360 si fracasó o no esa propuesta del presidente Rafael Correa. Y no se muevan, que ya en segundos le damos la bienvenida a nuestros invitados para este viernes de Agenda Internacional. Y como siempre, qué gusto, qué placer darle la bienvenida a esta noche a 360, a Rafat Gotme, a Julián Zapata, a Nicolás Botero y a Jesús Muñoz. Señor, qué gusto tenerlos esta noche de viernes para hacer Agenda Internacional. Muchas gracias. Bueno, vamos a empezar el menú con Egipto. Rafat, la gran pregunta, y quiero empezar, ayer estuvimos aquí con Víctor de Correa, con Marcos, Pequiel haciendo un análisis de la situación. Es un gran conocedor del tema. ¿Estamos a portas de una guerra civil? ¿Eso es lo que está pasando en Egipto? Bien, digamos que la hipótesis no es descabellada. Y de ahí a que se convierta en una probabilidad lógica, estamos bastante cerca. Yo pienso que estamos ante dos alternativas, o dos hipótesis más bien. La primera de ellas, es muy probable que la demanda musulmana vuelva al periodo de clandestinidad a la que estaba acostumbrado durante las últimas ocho décadas. Digamos que durante el periodo de la monarquía, antes de los 50, brutalmente reprimidos, encarcerados, torturados, etc. Y después, cuando vino el gobierno, o la era militar, a partir del 53, 60 años de gobierno militar en Egipto, se mantuvieron en esa misma situación, la clandestinidad. Y digamos que esta hipótesis se puede corroborar fácilmente en el sentido de que la clandestinidad a la que puede ser sometida nuevamente la hermandad musulmana, hace parte de su lógica pacifista a la que ha estado acostumbrada, a pesar de la brutal represión a la que ha estado acostumbrada durante las últimas ocho décadas. Hasta ahí la primera alternativa, que yo creo, sin embargo, que hay una segunda alternativa que es todavía más probable que se lleve acabado en estos momentos. ¿Cuál sería? Que, en efecto, estemos trascendiendo hacia un conflicto armado interno muy violento y que de ahí a la guerra civil estemos bastante cerca. Nicolás, ¿usted cómo lo ve? Porque en los escenarios, y yo voy metiendo la cucharada en el debate, ¿usted sí cree realmente que la hermandad musulmana vuelva a la clandestinidad? Yo no creo, yo creo más la segunda hipótesis de Rafat. No creo que ya una vez hayan podido establecer una parte en el gobierno, haber salido de la clandestinidad, haber llegado hasta cierto punto a detentar el poder dentro del Estado legalmente, después de 60 años de clandestinidad, 30 años de no haber usufructuado el poder, etc. Pues yo creo que estamos a puertas realmente de una crisis, no solamente de una guerra civil, sino de una crisis humanitaria ya que desborda todo entendimiento. Y tal vez lo que hablábamos por fuera de cámaras, realmente la crisis se va ahondando y Egipto se está acabando. Se está acabando ahora. ¿Usted cómo lo ve? Porque, Julián... Muy triste para quienes conocemos Egipto y viajamos permanentemente a ella, admiramos su gran civilización, tanto la época preislámica como la islámica. A ver, un mundo tan rico y multicultural como el egipcio, de diversas creencias sunitas, chiitas, sufis, cristianas, cotas, ortodoxas, diferentes corrientes, cuando se ve atrapada por tres fundamentalismos poderosos, tiene que haber una guerra civil y eso lo he sostenido ya hace mucho rato. Se va a dar. Y va a morir muchísima gente, miles y probablemente en los próximos 20 años, entre medio millón y un millón de muertos. ¿Por qué razón? Entre el fundamentalismo religioso, ya sea de los hermanos musulmanes. La cifra que usted da, eso indica que es peor que Siria. Claro, va a ser mucho peor. Va a ser mucho peor porque primero es el Estado más grande, una nación con 80, 85 millones de personas. Pero hay tres fundamentalismos que tienen sitiada la historia de esa sociedad, porque es la historia, una civilización. El fundamentalismo religioso ya es de los hermanos musulmanes, de los salafíes, del fundamentalismo laicite y del fundamentalismo militar. Todos los poderes. Y claro, todo eso que es bastante curioso en un escenario también de conflictos externos, porque el vecindario es telúrico, pues sin lugar a dudas va a provocar un derrumbe lamentable y por supuesto esto es inminente ya a una guerra civil. A mí no me sorprende que Julián mantenga ese cambio, hablar de fundamentalismo religioso por parte de la humanidad musulmana. Esta es una visión completamente equivocada y me sorprende sobre todo porque usted dice que ha viajado permanentemente a Egipto y que lo conoce en el terreno. Así que no hay ninguna, pero ninguna razón para decir o manifestar que la hermandad musulmana es fundamentalismo religioso. A ver, Rafael, el problema es el siguiente. Esto para los académicos. Acabé de decir que son 80 años de pacifismo. ¿Cuál es fundamentalismo? Los libros fundantes de estos sistemas de la hermandad musulmana, tanto los nefes son, Zayi Kopp, Hazar Albana y Valdudin. Todo esto es puro fundamentalismo y totalidad de la hermandad musulmana. Es una versión radical y sin vida. Todo esto es oscurantismo religioso total. Y lo dice una persona que ha estudiado teología y filosofía islámica. Es fundamentalismo. Lo que pasa es que hay unos son más fundamentalistas que otros. Yo no estoy colocando en todos los estudios. Vamos por partes. Jesús, usted no ha entrado en el debate. No, no. Casi tengo una guerra de Egipto. El C, pero bueno. La pregunta era muy simple. ¿Guerra civil en Egipto lo ve usted? No, no, no. Vamos a ver. Vamos a darle un poquito más detrás. Pongámosle distancia. Y el escenario empieza a ser realmente, a mí me parece monstruoso y macabro. Empieza por la caída de un gobierno democráticamente elegido con un golpe de Estado brutal. Con unas conspiraciones extraísimas. Las imágenes que estamos viendo. Con una Europa hablando de que es muy posible, que qué maravilla. Con una Europa, con una masacre que ha habido espantosa. Que ha dicho, no, vamos a estudiar, vamos a iniciar, a ver qué decimos de lo que ha pasado ahí. No, vamos a ver. A mí esto me huele a la mano de Inglaterra, de Francia, de Alemania y de Estados Unidos. O sea, y no hay más. Y ellos son los que están, los hermanos estos musulmanes que dices tú. Eso no pinta ni nada. O sea, ahí no pinta ni nada. Yo no creo, yo personalmente no me lo creo. Rafa, o sea, no, en ningún sentido, en ningún sentido estamos ante una guerra civil. En caso de que esté una guerra civil, sería una guerra civil de carácter sectario. Aquí lo que estamos simplemente es ante una lucha por la concentración del poder. Digamos que desde el 3 de julio que se llevó a cabo el golpe de Estado, el grupo, el Consejo Militar Supremo, en las siglas en inglés, ese es el SCAF, que llevaba 60 años en el poder, no iba a dejar de desplazarse de la forma como lo estaba haciendo Mohanel Mursi. Y recordemos el decreto de noviembre del año pasado, que fue un decreto en el cual él concentra tanto poder, porque era la única... Se blinda, se blinda. Sí, porque era la única manera de llevar a cabo la transición tal y como se había reivindicado en enero y febrero de 2011, que es como se derrumba Buharac. Segundo, cuando Mursi llega al poder, él somete a referéndum una constitución no islamista que había sido aprobada por una asamblea constitucional antes de que él llegara al poder. Y por tanto, él somete a referéndum una constitución que no era estrictamente islamista. No era estrictamente islamista, pero hay que decirlo. Es decir, ese parlamento y en esas legislativas, la mayoría era islamista. Ganaron la hermandad musulmana y ganaron los salafistas con la ley. Ahora, una de las preguntas que yo les quiero ir planteando en este momento es la siguiente. Una de las cosas, y usted lo ha dicho, usted sí cree en el fundamentalismo religioso, pero no solamente religioso en un segmento, en un sector. ¿Usted cree que aquí hay fundamentalismo? La gran pregunta, y... A ver, toca un tema fundamental. Es que el asunto no es inmediatista de ver únicamente los fenómenos militares de los últimos 60, 70, 80 años o del colonialismo. El problema es que en los últimos 20, 30 años, algunos sectores, algunas sectas, se tomaron los centros académicos de los grandes centros de investigación y las grandes universidades y colegios. Pero, ¿cuáles son sus bases para plantear que la hermandad musulmana es un grupo salafista radical? A ver, a ver... Está completamente equivocado, Julio. No, 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 no es equivocado. Usted lo está confundiendo con el Yemais Lamilla, lo está confundiendo con el Partido del Nuro. No, 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 es una visión totalitarista y fascista de la historia. No, 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 le estoy dando argumentos para decir que todo es todo lo contrario. Todos plantean que primero hay que establecer un estado dinámico y luego hay que educar la sociedad. Lo único que tiene de radical... Eso es totalitarismo, como se mide... Permíteme un momento, Hazel. Permíteme un momento, Hazel. Lo único que tiene de radical o de fundamentalista en este momento la hermandad musulmana es que ha dicho públicamente que no va a dejar las calles hasta que no se restituya la legitimidad y que está dispuesta a morir en las calles. Que regresen, que regresen, que regresen a morir en las calles. Es otra cosa distinta. Es que es lo que está pasando, no hay ningún radicalismo religioso. La legitimidad que se puede dar en estos momentos es la concentración, como Rafat ahora lo decía, del poder. ¿Sobre quién está en este momento el poder? Sobre las fuerzas militares. Sobre unas fuerzas militares que están haciendo una represión social a todo el mundo. Llega a Nasser a través de un golpe militar, años 52, 53. Inmediatamente viene Sadat, viene Mubarak, ya sabemos la historia. Y en este momento llega Mohamed Mursi a través de un proceso electoral que vale limpiamente. Pero una cosa es tumbar al dictador, otra cosa es desmantelar la dictadura. La dictadura ha seguido funcionando. Los militares no han abandonado el poder. Y han soltado la estructura de poder. Se fue Mubarak, pero los militares siguen concentrando todo. De hecho, ¿quién ha mantenido la concentración económica? ¿Quién ha mantenido el 40% o el 50% de las...? Yo creo que hay un tema que es muy importante. Normalmente en estos países, cuando sean guerras civiles, entran grupos con unos índices económicos muy claros. Y que yo te invierto a ti y el otro lo invierte al otro. Y los dos están en medio. Jesús, 1.300 millones de dólares manda a los Estados Unidos, anualmente a Egipto. Pero anualmente a los militares. ¿A qué? A los militares. A los militares que tienen la concentración económica. Tenemos muy claro poder en este momento. Que hay un bando que recibe una ayuda económica militar muy sustantiosa. Y vuelvo y lo repito. Pues claro. ¿Quién es el que tiene el interés? Es el aspecto internacional del comunitario. Pero es que está íntima, Rafa. No es un conflicto local. Pero no es local. Yo quiero que miremos la estructura política interna de Egipto. Ver el gobierno de los hermanos musulmanes ahí, a 100 metros de mi casa, eso ha sido el susto, padre, en ese Europa. Yo no lo creo. Esa es la razón por la cual la dictadura se va a mantener por un tiempo más todavía. Porque Estados Unidos, con su ridícula y patética ambigüedad en el discurso de la democratización, pero al mismo tiempo de sus intereses con respecto a la región y al conflicto palestino-israelí, eso es un tema que seguramente tú vas a tocar en la loca internacional. Pero yo quiero volver al tema interno, Jesús. El golpe de Estado que se llevó a cabo el 3 de julio último, estuvo planeado desde que Murci llegó al poder. Clausura la asamblea constitucional. Cierran el bajo parlamento. O sea, el que estaba conformado por mayoría islamista. Entre ellos el partido del NUR y buena parte de la hermandad musulmana. Luego, le bloquean todas las iniciativas para recuperar la economía. Luego, hostigan contra el decreto de noviembre en el cual concentra el poder, que era un decreto que estaba destinado a llevar a cabo la transición. Así que no hay ninguna duda de que este golpe estaba destinado a no dejarse desplazar del poder por parte de la hermandad musulmana. Así de sencillo. Y en segundo lugar, razón para concluir. Yo me encuentro en un punto medio que es muy difícil de llegar a una conclusión en torno a las dos hipótesis. ¿Por qué no es posible que estalla la guerra civil? ¿Por qué no es posible que todavía sea una probabilidad lógica, a pesar de que es bastante probable, repito, porque la hermandad musulmana hasta ahora ha decidido mantenerse pacíficamente? Ha decidido salir a las calles. Es más, hoy estuve escuchando y leyendo prensa árabe, Nail News, por ejemplo, el principal noticiero de Egipto, diciendo que la hermandad musulmana convocó una semana seguida de manifestaciones pacíficas. Aquí hay que mirar el escenario, tengo que ir a una pausa, pero se les olvida a muchos que los que están matando son militares, están asesinando a islamistas. Es decir, no es a la inversa. No, no es a la inversa. Y se han decidido mantener pacíficamente. No, 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 son los militares. Ahora, vamos a la pausa y ya regresamos, porque quiero preguntar sobre varias cosas antes de que cambiemos de tema. Vamos a la pausa en 360 y ya regresamos. ¡Gracias! Comenzamos a 360 imágenes de lo que está pasando en Egipto. Señores, vamos a empezar a redondear este tema. Nicolás, hay un contexto internacional que nos podríamos demorar una hora, dos horas más. Debatiéndolo, y mucho más. Debatiéndolo. Pero quiero que empecemos a ver la coyuntura y es la siguiente. Si hay o no una guerra civil, estamos a puertas de saber. Lo que sí sabemos en este momento es que están masacrando a la población. Totalmente. Y lo están masacrando las fuerzas militares. Eso es innegable. Bueno, Siria está atravesando por una circunstancia muy similar y la comunidad internacional no está haciendo nada. ¿Usted cree que va a hacer la comunidad internacional aquí? Brevemente, para que empecemos a concluir ese tema. Pues, si realmente se logra que el Consejo de Seguridad se reúna y tome decisiones en pro de la población y en pro de parar el derramamiento de sangre, yo lo que creo en realidad es que se deben tomar no medidas eminentemente militares, sino unas medidas que realmente restablezcan el orden, la reconciliación, que le den los deberes, los derechos y las garantías que el pueblo está pidiendo en esta parte de ese medio. Eso sería decir a la hermandad musulmana les devolvemos a Murcia. Pues, es que le ganaron legítimamente y por qué no van a restablecer el proyecto político que Murcia estaba llevando a cabo. Porque el grupo militar que está en este momento en el poder, que tiene la concentración económica de Egipto en su gran mayoría, pues, va a detentar el poder hasta cuando el general Al-Sisi decida reclutar a los jóvenes para llevar de nuevo a un nuevo amanecer a Egipto. ¿Cómo se explica que el occidente, y cuando hablo de occidente hablo del hemisferio occidental, el continente americano, Europa y lo demás, se esté pensando y se esté hablando y se esté vendiendo la idea de que estos militares que están asesinando islamistas, ciudadanos, egipcios, son los buenos. Son los buenos. Ellos son los buenos. Y los malos son los islamistas que están saliendo a protestar, que ganaron limpiamente las elecciones y que están tratando legalmente, así a occidente no le guste, de llevar las riendas de su país. ¿Cómo se explica eso, Julián? Mire, la mayoría será siempre la fuerza, pero nunca la verdad. Decía Vargas Vila, uno de los pensadores más grandes que ha tenido la patria. Y esto, miren, esto es... Hay gobernador de Vargas Vila. Ahora, con los conflictos que tenemos, sobre todo, ante los bárbaros y los césares de la decadencia. Pero un dato interesante sobre ellos. Pónganlo. ¿Quién funda el Cairo? Los chiítas, Ismaelía. Es una rama distinta del chismo que vemos en Irán. ¿Quién funda la universidad del Aksar? Los chiítas, Ismaelía. Es una rama mística y filosófica. Resulta que en el gobierno de Murcia masacran a los chiítas en Gaza, los salafíes y los hermanos musulmanes se guardan silencio. Usted ha demostrado que ignora completamente la historia del islam en Egipto. Hay barbaridad muy salafíndo. Escúchame, déjame terminar, Rafa, porque tú tienes la costumbre de intervenir y de dar a terminar las ideas. Escúchame, escúchame bien. Yo te respeto y me respeta, por favor. Por favor, yo no te he venido. Una cosa clara. Usted está embautando a los... La hermandad musulmana omitió y guardó silencio sobre la masacre de chiítas en Gaza. ¿Y qué pasa aquí? Hay barbarismo y fanatismo por acción y por omisión. El fanatismo de los hermanos musulmanes es por omisión. El de los salafíes es por acción. Esa es la diferencia entre los dos. Los dos son fanáticos y no les sirven a ese pueblo. La hermandad musulmana no es su grupo salafí. Ahora, el problema... ¿Se vive en el militar, entonces, es la opción? No, tampoco. Por eso hay guerra civil, porque ninguno ya es la opción. La opción para Julián es que se expanda la revolución islámica de Irán, de Hitler y del mismo árabe. No, porque ese no es el problema. El problema es que es un pueblo multicultural y multilateral que debe resolver ese conflicto en el marco del diálogo entre civilizaciones. A ver, Julián, Julián, usted puso... Sin diálogo, porque ni por encima el Corán, ni la Biblia, ni la Corá. Usted puso un elemento y usted empezó a hablar de chiitas y sunitas. Para hablar de la historia hace mil años. Nos alargamos todo el tema. En esta medida, sabemos claramente y entendemos claramente que Mohamed Mursi es sunita. Mohamed Mursi, además, estuvo en la franja de Gaza y le está reclamando justamente esa visita a la franja de Gaza y el hecho de que de alguna u otra forma se haya solidaridad, haya tenido solidaridad, perdón, con el pueblo de Gaza. ¿Usted cree que ese elemento es atentar de alguna forma contra el pueblo chiita, sunita? No. Eso parece un tema mundial. Que está por encima de las religiones y la ideología. Es otra cosa distinta. Y la verdad es que todos los palestinos son famosos independientes de la ideología. Lo que estamos hablando aquí es que no existió nunca primavera. Eso fue una farsa montada por Estados Unidos, Clinton y Estados Unidos para atacar a otros pueblos musulmanes. Eso fue una farsa y fracasó. Y como fracasó, tumbaron a Mursi porque no se partió en una otra guerra. Yo no estoy de acuerdo con eso. Claro. Yo no estoy de acuerdo con eso. Es decir, la primera que significaba fue la mujer en esa revolución. No existió revolución primavera árabe. Es una gran farsa mundial la primavera árabe. Aquí definitivamente lo único que me queda por decirle lo que ha dicho Julián es que teoría de la conspiración. Y en ese sentido ya así me alejo completamente. Ahí sin nada que discutir. Sin embargo, yo quiero volver a un punto. En primer lugar, la herramienta musulmana es un partido islamista. Es un movimiento político islamista liberal o moderado. Quiero aclararles una cosa a la audiencia. Si nos permites, en varios segundos. En la historia del Islam en Egipto, la historia reciente, estoy hablando del siglo XX y XXI, hay tres tipos de movimientos islámicos. Uno, los islamistas moderados. Dos, los grupos salafíes radicales que no usan la violencia terrorista. Y tres, los grupos salafíes radicales que usan la violencia terrorista, tipo Al-Qaeda o Yema Islamiyah, entre otros cooperantes en Egipto. Así que de ninguna manera podemos incluir a la hermandad musulmana como un grupo salafí. Salafismo es simplemente una versión islamista que busca la vuelta al Islam puro, literal, depurado de los valores occidentales. ¿Usted ve entonces al Sisi quedándose en el poder, reencarnando una figura como la de Hosni Mubarak? ¿Usted lo ve quedándose ahí por mucho tiempo? Y además, ya se le iba a preguntar a usted también, ¿financiado por los Estados Unidos, financiado por la comunidad europea? Yo les voy a decir a mis estudiantes en varios escenarios que lo que está ocurriendo, las relaciones de poder verdaderas en Egipto se circunscriben en una categoría que yo denomino neomubarakismo. O sea, una nueva generación de mubarakistas que ha llegado al poder y que tiene algunas, digamos, diferencias, algunos matices con respecto al viejo mubarakismo. Por ejemplo, es una nueva generación de militares que sigue la misma línea de Mubarak, de Sadat y de Gamal Abdel Nasser, pero que son una nueva generación de tecnócratas criados, educados en Estados Unidos. Ayer decía acá Víctor de Correa que tecnócratas es la nueva forma de llamar a los neoliberales. Ustedes me dirán si eso es así o no. Vamos a concluir. Sus conclusiones en un minuto, Jesús. A ver, yo sigo y a pesar de todo lo que está pasando, yo sí creo con lo que está diciendo Rafa no es la versión dura del fondo fuerte del fundamentalismo musulmán de los hermanos musulmanes. No lo es. Y yo lo que creo es una frase que estamos diciendo aquí detrás de cámara. Se desmontó el dictador pero se desmontó la dictadura. La dictadura no permitió. ¿Por qué? Pero es que vuelvo y me pregunto ¿quién la mantuvo? ¿Quién la tiene ahí? ¿Quién mantiene? ¿Quién la financia? ¿Quién financia ese ejército? Los poderes. Vamos a dejarlo. Europa, Inglaterra. Inglaterra. Es que eso en el Congreso de los Estados Unidos le están diciendo que tienen que asumir la responsabilidad. Pero los neomubaraquistas ya ni siquiera le prestan atención a Estados Unidos. Al pésimo gestor diplomático que se llama Mr. Obama. Estados Unidos ni siquiera tiene influencia sobre el neomubaraquismo. Señores, señores, tengo que cambiar de tema. Hemos abordado Egipto y nos quedan por supuesto dos temas más. Y voy a hacer un cambio. Vamos a pasar del Magreb, vamos a pasar de África y nos vamos a venir a América Latina. Porque ¿qué sucede? En América Latina, en Colombia específicamente, todos sabemos el litigio que está teniendo que es la situación difícil, diplomática entre Colombia y Nicaragua a través del fallo de la AI. Ahora, la canciller María Ángela Olín de Colombia ha dicho en una manera muy clara y en sus propias palabras que cualquier filtración sería traición a la patria. Pero veamos declaraciones de la canciller María Ángela una asesora quiere el bien del país y mire, no alcanza a pasar ni 24 horas y todo ya está en los medios. Estas son declaraciones lo que vamos a ver, vamos a ver exactamente qué dice. Es completamente increíble que no hagan nada sin que en dos minutos lo sepan los medios de comunicación. No le están haciendo daño al gobierno, le están haciendo daño al país. Vamos a ver de lo mismo dos veces y es lo siguiente. En el caso de lo que es la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores de Colombia pues se ha planteado, se ha discutido lo que sería esa defensa de Colombia frente al fallo de la Haya. Pero ¿desde cuándo? Bueno, eso no lo sabemos. Usted me lo dirá. No, desde hace dos o tres días que se reunieron. O algo más y que menos, que hace algunas horas. Hace algunas horas después de que habló Daniel Ortega. En todo caso les hago la pregunta. Usted conoce muy bien el tema. Se ha escrito además y han planteado informes. Nicolás, ¿es traición a la parte de esas filtraciones? O el tema de fondo es que aquí no hay política exterior y aquí lo que hay es un gran fiasco en la materia de defender los intereses de Colombia en el exterior. ¿Usted cómo lo ve? pues como realmente un fracaso de la política exterior colombiana como una falta de comunicación entre la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores y la Comisión de Relaciones Internacionales del Congreso de la República en donde nunca han tenido una comunicación directa y estable en donde de una u otra forma la sociedad colombiana necesita saber qué fue lo que pasó con esos 75 mil kilómetros cuadrados que están en un litigio si se perdieron si realmente no se perdieron si Colombia tiene la soberanía de eso o no la tiene. También hace unos días recordaba algunos de los programas que habíamos tenido con 360 y realmente aquí está en vilo es la soberanía del Estado y la política frente a la soberanía y las relaciones exteriores del Estado. Pero una soberanía perdón lo interrumpo sin afán con prudencia han dicho hay que actuar sin afán yo le pregunto el tema acá el problema es que se haya filtrado información de cómo Colombia piensa actuar pues que en realidad Colombia no ha actuado sencillamente Nicaragua ya va por un canal va por una exploración petrolera ya ha firmado todo tipo de acuerdos ha hecho legislación va por la plataforma continental y nosotros acá estamos todavía preocupados por una filtración a ver a mí lo que me parece es que no sé es que haya una filtración ojalá haya miles de filtraciones millones de filtraciones eso ha sido bueno a mí me parece de una como dice en España de mucha caradura fuimos respetuosos mientras estuvieron en la Haya fuimos respetuosos con la información no supimos nunca qué hicieron ayer qué fiascos hicieron para acabar en lo que acabó todo y ahora le salta la sensibilidad del secretismo y de la información y claro ya empiezan a empezar a señalar a los compañeros de la prensa es que eso es una traición apatia mire señora señora canciller eso se llama libertad de información y ustedes desinformaron constantemente ahora les vamos a vigilar constantemente y me parece muy bien que la prensa y los informadores colombianos estén muy pendientes de cada paso de lo que diga la comisión cuando se reúnen en qué momento se reúnen pero constantemente qué dicen ustedes al respecto Julián le doy la palabra es un tema después de México somos la nación que más ha perdido tierras con todas las naciones vecinas es decir nos han pintado la cara a todos eso demuestra y claro pero por qué este conflicto hemos tenido tantas guerras civiles internas tantos conflictos que nos dan miedo al exterior y por eso perdemos cualquier conflicto muy poco y eso es que tenemos grandes juristas pero nuestro santanderismo nos hace cometer errores estoy de acuerdo con López Miquelsen cuando decía que un gran país una gran potencia no negocia sus territorios ¿sí? pero aquí los entregamos López Miquelsen fue el que entregó este territorio está en el informe de Nicaragua en la página de la corte de la justicia López Miquelsen qué buena cita lo cierto es que esta diplomacia en los micrófonos nos hace muy pocos favores nuestros expresidentes dan cada uno por su lado echándose en culpas y con cartas no, esto no funciona no hay política de Estado para más en nuestro territorio hay que despertar un nacionalismo sano y hay que convocar un referéndum para defender nuestro territorio yo le hago una pregunta a Rafa ¿esto es un tema de filtraciones de traiciones a la patria o esto es un tema de incompetencia incompetencia real que en este momento uno se sienta y dice es una falta de política exterior ¿qué es lo que han hecho? acá hay política exterior y yo sé lo que hay un interés nacional definido en realidad ocurren las dos cosas que usted plantea traición a la patria e incompetencia pero por traición a la patria hay que incluir a la mismísima señora Holguín y bueno la señora Holguín ha seguido toda una tradición familiar Carlos Holguín Jorge Holguín todos sus bisabuelos abuelos que han sido representantes del servicio exterior colombiano y la cancillería que han entregado los monjes a Venezuela que le entregaron parte de Panamá en 1903 a Estados Unidos bueno las separaciones todo esto tiene una tradición familiar de los Holguín ciertamente y la señora Holguín que es una pésima una muy muy mala canciller bueno desafortunadamente para Colombia aunque ella no es la única culpable de lo que está pasando ella seguramente y aquí voy a seguir un poco a Julián con sus teorías de conspiración aunque creo que no lo es es muy altamente probable que la propia Holguín haya sido la que haya filtrado esta información porque quiere abonar quiere preparar el terreno para digamos llevar a cabo una medida diplomática un poco más sensata y recuperar un poco ya vamos a mirar de qué se trata de esas filtraciones vamos a la pausa entre 60 y seguimos hablando por supuesto de esas filtraciones en lo que sería el caso Snowden en Colombia prácticamente ya regresamos las filtraciones medio verdad medio mentiras de discusiones reservadas en comisión asesora de relaciones exteriores le hacen daño al país regresamos 400 decente eso lo dice por supuesto en su cuenta de Twitter el presidente Juan Manuel Santos en el que hay un tema y es el siguiente Nicaragua se ha preparado o se preparó para esto casi 25 años y Colombia se enteró de todo lo que estaba haciendo Nicaragua sabía qué iba a pedir cuándo le iba a pedir cuándo nos iba a demandar sabía todo y no por filtraciones por los medios medios nicaragüenses salían en los micrófonos los políticos diciendo vamos a hacer esto vamos detrás de esto queremos hacer esto y aquí se durmieron y no hicieron absolutamente nada es coherente venir a decir en este momento que el problema insisto en ese punto porque esas son las declaraciones que eso es un problema de filtración esto es un problema de filtración o esto es un problema de inoperancia realmente Rafa cuando uno mira el informe de lo que se está perdiendo en San Andrés se pierde por todos lados se pierde en lo socioeconómico se pierde en lo político se pierde en lo estratégico se pierde en todo eso se va a resolver sencillamente porque se reunió una comisión asesora de emergencia a mirar que saca de último que as de la manga se encuentra por ahí para resolver el tema tan profundo en el que estamos metidos si bueno hay varias cosas la primera Colombia ha dejado de tener diplomacia y política exterior seria desde 1848 o sea cuando se firmó el tratado mayarino bitluck con Estados Unidos de ahí en adelante todo lo que ha pasado en el servicio exterior colombiano ha sido un verdadero fiasco y la señora Holguín no es una excepción ella es una continuación de toda esta crisis sistemática de la servicio de la política exterior colombiana y de hecho lo está demostrando no ha mostrado ningún paso tendiente a salir de esta crisis segundo yo hice un informe junto con el profesor Manfred Grautov en el cual hicimos un cálculo económico y político acerca de cuánto se perdería si Colombia acata el fallo de la corte económicamente el valor monetario del archipiélago y de los 75 mil kilómetros que se podrían ceder a San Andrés equivale más o menos a unos 2 mil millones de dólares anuales y para que la audiencia pueda entender ¿qué son 2 mil millones de dólares anuales? aquí lo vemos en esas imágenes un cálculo que se hizo teniendo en cuenta bienes no mercadeables como el espacio el turismo la salud, etc. 2 mil millones equivalen más o menos al 30% del PIB anual de Bogotá y para que se tenga una mayor dimensión 2 mil millones de dólares anuales que es lo que equivale a los 35 mil kilómetros cuadrados equivale al 50% del PIB anual de un país como Uruguay de un país y se lo voy a hacer comparativo con el tema anterior los Estados Unidos le dan 1.300 millones de dólares a Egipto una ayuda 1.300 anuales y aquí estaríamos perdiendo 2 mil 2 mil al año más o menos para que lo veamos en perspectiva exactamente esas son las pérdidas económicas y las pérdidas políticas es que si Colombia sigue en esto de que ni siquiera avisa nada ni cuál va a ser la medida no hay afán no hay afán exacto estamos sin afán hay una cosa hay un reflejo que está pasando externamente este país produce extraordinarios penalistas dedicados a defender lo indefendible si mafiosos políticos crímenes que todo el mundo sabe quién los cometió pero increíble la crisis lo digo porque estudié derechos en esas políticas increíble no hay buenas facultades de relaciones internacionales especialistas juristas en derecho internacional y nos dejó ventaja a todo el mundo pero si la política exterior lo dice porque la política exterior claro lo dice claro no Julián yo creo que aquí aquí una ¿hay crisis de la academia? no hay una crisis de la academia claro pero hay una crisis también de la academia diplomática bueno también la profesionalización del servicio exterior en Colombia se ha perdido se ha venido avanzando se ha venido avanzando y yo en eso no estoy culpando a este gobierno digamos las cosas como son requisitos para ser consulmente o ser embajador en muchos de los casos es ser alcaldes es ser ministro o la profesionalización del servicio exterior está en vino ¿no es cierto? la defensa estratégica del estado en este momento también soberanía ¿qué es lo que está pasando con la soberanía? eso es lo que hay que informarle a la opinión pública muy posiblemente la comisión asesora de relaciones exteriores se vino o por lo menos la comunidad nacional vino a saber qué era lo que estaba sucediendo hasta hace 3 o 4 días eso es una pregunta muy respetuosa pero se la pongo a la mesa el desconocimiento es generalizado aquí aquí se le consultó realmente porque tenemos también que ir avanzando cuando hablamos de esa comisión asesora de relaciones exteriores estamos hablando de una comisión donde se están reuniendo a aportar ideas los que perdieron el caso ¿es así o no? sí o fueron los que ganaron los mismos que perdieron y se reunieron durante varios gobiernos a mirar cómo perdían el caso Elaya son los mismos que se están reuniendo ahora para tomar decisiones alberto losados y Morelli Rafael Nieto Nalga porque nuestros políticos no caen para redes sino para arriba ahí también falla la señora Holguín en manos de esa comisión es que se está filtrando la información que supuestamente puede llevarnos al caos ¿ese es el panorama que tenemos? es el panorama que tenemos esa es la diplomacia que tenemos y además lo que me hace gracia es además envolverlo en banderas patrioteras ¿no? traición a la patria a la raca parece que el guión está escribiendo el guionista de Condorito mire no señores ya empezabas a tomarse las relaciones internacionales permíteme yo le quiero hacer una recomendación muy humilde y muy respetuosa a la señora Holguín usted más bien debería aprovechar todas estas a la raca patrioteras y toda esta filtración para buscar resarcir mínimamente todos los fallos de la política exterior que usted encabeza la mejor alternativa que tiene señor Holguín por favor es que desacaten el fallo públicamente y que pero el gobierno ya ha dicho que no lo va a hacer mire pero es la mejor alternativa que tiene que no desacatar el gobierno ha dicho no desacatamos el fallo no se puede desacatar pero es la mejor alternativa que tiene 27 países en el mundo han desacatado fallos de la corte internacional de justicia incluyendo países del tercer mundo y que ha pasado nada así que Colombia debería asumir una posición realista por ejemplo enviar todas las fragatas al Mariano 82 y sentar un hecho consumado así es el tío ya están comprando buques rusos de última tecnología y nosotros estamos pensando apenas si vamos a repotenciar el señor Pinson el ministro de defensa sigue diciendo que la armada está en el Mariano 82 y ya se hizo sismo tiene que hacerse denme sus conclusiones en 25 segundos Nicolás usted como ve este escenario un desconocimiento generalizado por parte de la población colombiana no se sabe realmente que es lo que está pasando con los 75 mil kilómetros cuadrados estamos esperando los resultados de los de los buffets de abogados y pues esperamos que que realmente pues falle a favor de colombiana ¿cuál es un panorama? porque eso yo los escucho a ustedes me parece desalentado hay una cosa histórica que más personas como Rafat que escriben investigan en la historia creo que lo van a tener muy claro o sea el establecimiento colombiano ha hecho un ridículo tan inmenso tan grande en el tema frente al tribunal de Bahia que ahora mismo están intentando inventar un nuevo culpable que es el que recibe la filtración y entonces nosotros seguimos siendo los mismos buenos de siempre es un maravilloso miren no son el asmerril del mundo usted sabe quién nos escriben en ese momento los televidentes acá nos escriben varios de los tuits no los puedo leer todos dicen fácilmente la próxima propuesta para el tema es traer y proponer un canciller argentino o de otra nacionalidad a ver si dirige mejor las relaciones internacionales bueno yo respeto la audiencia pero eso también me parece a la raca patrotera hay que hacer un análisis objetivo el tema de fondo eso es lo que intentamos hacer acá un análisis ¿qué va a pasar? en 25 segundos esto me hace recordar eso que decía Jesús me hace recordar lo que hace pocos meses la señora Noemí Sanín salió con otra a la raca patrotera diciendo es que la jueza china de la corte internacional sabía del canal de Nicaragua con China y eso y anula el fallo entonces hoy salen con otra historieta otro cómic acerca de filtraciones por el contrario yo creo que deberían aprovechar esta coyuntura para desacatar para buscar la mejor alternativa que es repito desacatar el fallo ¿qué dice usted? hay que aprovechar esta catástrofe diplomática para convocar un referéndum y dejar que los presidentes sigan peleando allá que la comisión se siga reuniendo no, esa comisión no suele ver nada además porque los eminentes juristas se murieron por ejemplo Augusto Ramírez Ocampo se fue de este mundo y ya los pocos no sé qué quedaban se fueron el último fue don Pedro Wall en la década de 1820 se están contratando firmas en el exterior por 800 mil dólares y demás para que entreguen informes a ver si jurídicamente hay alguna luz hay alguna luz vamos a cambiar de tema pero para cambiar de tema veamos primero esas declaraciones tenemos que decir que el mundo nos ha fallado pienso que la iniciativa se adelantó a los tiempos y no pudo o no quiso ser comprendida por los responsables del cambio climático también hemos tenido mala fortuna ya que el lanzamiento de la iniciativa coincidió con la peor crisis económica global de los últimos 80 años pero que nadie se engañe el factor fundamental del fracaso es que el mundo es una gran hipocresía y la lógica que prevalece no es la de la justicia sino la lógica del poder con profunda tristeza pero también con absoluta responsabilidad con nuestro pueblo y con la historia he tenido que tomar una de las decisiones más difíciles de todo mi gobierno el día de hoy he firmado el decreto ejecutivo para la liquidación de los fideicomisos Yasuni y TT y con ello poner fin a la iniciativa regresamos a 360 Jesús la primera frase que dice el presidente Correa es el mundo nos ha fallado yo no sabía que era el presidente del mundo bueno yo no sé pero pues había oído hablar de megalomanías pero no le cuando usted dice el mundo nos ha fallado ¿qué es lo que usted piensa? hay que acabar con el mundo no hay que acabar o sea la pregunta tuya está muy bien pero mira o sea yo no sé qué nos está pasando últimamente pero el mundo cómico llegó al poder o sea porque o los cómicos han dejado de actuar porque no se puede venir con semejante con semejante el programa La Isla ¿lo recuerdas? La Isla La Isla La Isla Esto es para llegar uno a decir que el mundo nos ha fallado mire y yo pertenezco a un grupo de ecoteología y hay una cosa que debemos decir todas las ciudades han fallado a la ecología del medio ambiente las ciudades liberales socialistas comunistas capitales incluyendo las grandes religiones ¿quiénes sacan la cara ahora por el tema? los pueblos ancestrales tomaron la bandera que debe hacer de toda la humanidad de las grandes iglesias religiosas e ideología no importa derecho e izquierda y claro ahí hemos reflejado eso se quedaron hablando otra vez los pueblos ancestrales la idea la idea la idea que plantea el presidente Correa o que propuso sobre esta reserva evidentemente en la Amazonía ecuatoriana y decirle al mundo miren para yo no explotarla ustedes me dan 3.6 billones de dólares o sea 3.600 millones de dólares un poquito más de lo que vamos a perder un poquito más al año por San Andrés si se ve en esa perspectiva la idea es buena es una idea que el mundo realmente debió acogerla como propia y decir vamos a financiarla o era algo inviable como lo ve usted lo primero que hay que decir es que el señor Correa ha manifestado la verdadera cara del el doble discurso la ambigüedad la ambivalencia la doble moral la doble moral aunque bueno en el caso de Correa en realidad lo que hay es una sola moral que es la implementación de un proyecto político que hace parte de todo su ideario y toda su ideología y ha demostrado que digamos que aparte de ello en realidad lo que le interesa es llevar a cabo un proyecto de expansión económica para justificar más aún la permanencia de ese ideario político en el poder independientemente de cuál sea el daño o el costo ambiental que esto conlleve el presidente Correa dijo que si se lleva a cabo la exploración la explotación de petróleo en esta región amazónica simplemente se va a afectar él hasta colocó un porcentaje dice 1% sorprendente 1% y no sé cómo habrá hecho ese cálculo realmente pero cómo es posible que se pueda saber que se va a afectar solamente el 1% del medio ambiente sin embargo para concluir esta parte yo rescato algo de lo que dijo el presidente Correa con respecto a que el mundo le ha fallado es cierto en parte es cierto porque el mundo le prometió entregarle esa cantidad 3.600 millones de dólares a cambio de que no va a afectar al medio ambiente pero al mismo tiempo las sociedades occidentales industrializadas hacen todo lo contrario para China para desarrollarse si vamos a hablar de incumplimiento pensemos en Haití y ya de cuenta vamos a la pausa y ya regresamos en 360 para seguir hablando de la propuesta del presidente Rafael Correa que asumí y lo que esto significa en Ecuador ya regresamos en 360 acá hay un tema evidentemente las protestas en Ecuador frente a lo que ha dicho el presidente Correa no se han hecho esperar y están hablando de un tema puntual dicen consulta previa hay que preguntarle exactamente hay que preguntarle eso no puede ser de las comunidades indígenas hay que preguntarle a los pobladores a los indígenas ¿cómo ven ustedes este antecedente? pues de acuerdo a lo que a lo que apuntaba hace unos momentos Rafat pues la doble moral de Rafael Correa está saliendo realmente a flote y es la doble moral realmente para utilizar los recursos económicos de estas exploraciones y estas explotaciones de petróleo y posiblemente de gas si hay gas para seguir detentando el poder para quedarse ahí y pues si él está hablando de poder pues es porque realmente quiere el poder ya lleva tres gobiernos que quisiera más pero es un hombre también que hay que decirlo la posición de víctima de Correa en este momento ya no puede ser la posición de víctima de América Latina en Ecuador y es una posición de que el mundo nos ha traicionado nosotros somos los buenos del paseo pero realmente seguimos en lo mismo Correa ha sido un planteamiento un planteamiento que se los quiero preguntar de una vez y es una pregunta que muchos se han puesto a debatir y es ¿la Amazonía a quién le pertenece? la Amazonía es de los países que son dueños de esa extensión territorial o la Amazonía es mundial de quién es la Amazonía y que administra es otra cosa y que acudir el dueño es la humanidad y ahora hay unos peces que tiene que bueno, ella pregunta a usted a China si el tiene desde la humanidad o el que le condena ahora es una zona de reserva de biostra lo que no puedes hacer es construir un discurso diciendo miren es que al otro lado están los malos y yo soy muy bueno y me toca hacer esto me tengo que sacrificar mire la crisis que hay ahora mismo en el mundo en todos los países que podían ayudarle o que tienen más conciencia ecológica que pueden aportarle está en una situación que casamente pueden pagar una cama en un hospital España Francia Alemania o sea da igual Italia Estados Unidos los que más contaminan son China Estados Unidos ¿qué está ocurriendo? ¿qué protocodón directa a firmar a los Estados Unidos? ninguno estamos buscando cómo se empieza a armarte el planeta Marte hombre y es lo que me estás comentando pero no me digas que la salida económica de Ecuador es esa no, no, no es que eso es lo que no me vale que tengas intereses por esa explotación petrolera eso es algo a menos de que sea una hiperinflación que todo el mundo desconoce el manejo que le están dando ustedes plantean elementos ustedes dicen aquí no sencillamente es un tema de si es económicamente viable sino también una retórica política acá hay un discurso acá hay otras intenciones ¿cómo lo ve usted? bueno hay un problema que tienen estas estas ideologías asistencialistas y de corte socialista es que es demasiado costoso sostener todo ese aparato y eso necesita recursos y eso no lo van a las potencias las potencias están conspirando todos están conspirando y están ahí entonces tienen que desenterrar y revolcar el mundo tienen que revolcar el oro la plata el platino en hecho mientras están pegando en fertilizar Marte están volviendo un desierto y Marte a la Tierra una locura esto es un manicomio realmente algo no anda bien en este planeta Tierra y todos somos responsables y todas las ideologías y religiones lo curioso es que los únicos que tienen la bandera real de eso son los pueblos indígenas y los pueblos ancestrales se quedaron solos hablando a solas es lo más triste Correa tiene una sola moral el discurso soberanista y el discurso de la recuperación de la dignidad de Ecuador frente a las grandes potencias así que Jesús en ese sentido habría que rescatar algo de la retórica del señor Correa a ver pero Ecuador Ecuador por los indicadores Ecuador por la popularidad del presidente Ecuador por lo que dicen los grupos ecuatorianos los que no quieren el presidente Rafael Correa Ecuador pasó las ruedas están diciendo todos pasó las ruedas ahora el tema fundamental acá es un tema también que es ético y es ¿qué hacemos con la Amazonía? ¿qué hacemos? ¿la explotamos o no la explotamos? y si la explotamos ¿es a qué costo? el tema es lo que pasa es ético pero una ética política porque hay que recordar que en las últimas dos o tres décadas en Ecuador la población indígena ha tumbado gobiernos así que el presidente Correa tiene que calcular muy nacionalmente muy fríamente ¿cómo va a tratar esto? ¿usted cree que se lleve adelante el tema de este referendo de esta manera como de refrendar o no la voluntad popular de lo que quiera el pueblo ecuatoriano hacer con este parque? ¿usted se refiere a una convocatoria de referendo por el propio presidente? ¿no lo ve? ¿o por la asamblea? no, no, por la asamblea por la asamblea bueno, la asamblea es mayoritaria del presidente de la ANSEPADIS entonces yo no creo que o sea, es posible que no lo convoquen pero si lo convocan sería una completa ridiculez es como el caso de Malvinas con Inglaterra convocamos un referéndum para que vote a la población de Malvinas siendo que la mayoría de la población de la ANSEPADIS es inglesa entonces lo mismo ocurre con Ecuador convocamos un referéndum siendo que Correa tiene mayorías por lo tanto va a ganar así que hay un tema pero la retórica queda en menos de un minuto y medio en conclusiones hay un tema que a mí me preocupa y es que se convierta ahora que el malo de la Amazonía puede ser Rafael Correa eso también me preocupa y que te cuido con estos discursos ¿por qué? porque mientras la Amazonía Brasil, Ecuador ha sido devastada perdón Colombia Perú la han devastado o sea si ahora van a hacer una intervención para extracción de petróleo ahora el malo de toda la Amazonía va a ser Correa hay que tener mucho cuidado eso habría que mirar muy bien el caso brasilero y se lo plantea muy bien que garantice el 1% o sea Brasil acabó con la Amazonía y fueron los primeros y por ejemplo las grandes extensiones ganaderas de Brasil el 70% de la ganadería es de Amazonas las caucheras en Perú el proyecto más grande de Brasil de petróleo está en aguas en plataforma continental bueno para allá va el señor va para allá va señores se nos ha acabado el tiempo como siempre un verdadero placer Rafa gracias por aceptar la invitación gracias también por supuesto Jesús Muñoz gracias por aceptarlo ustedes gracias también por acompañarnos recuerden tenemos repetición de ahora en adelante a las 11 y 30 de la noche para que vean esta emisión no sé si no pudieron verla a esta hora habitual y nos vemos el lunes para seguir debatiendo toda la agenda política de Colombia y del mundo hasta una próxima oportunidad gracias